¿Qué es la tecnología adecuada? La compañía está en una permanente búsqueda de herramientas y servicios que nos permitan cumplirlos. Hoy les tengo una gran noticia. Seguros Mundial ha decidido incorporar a sus procesos los servicios de Office 365. Para nosotros es una gran alegría y para ustedes va a ser un gran paso para la productividad y la comodidad del trabajo que hacen diariamente. Bienvenidos pues a una nueva era en Seguros Mundial. Con Office 365 estamos completamente seguros que vamos a alcanzar nuestros objetivos mucho más fácil. Tenemos a Mario Mejía Isaza, el gerente general y director de Innovación y Desarrollo de Visión Colombia, con más de 30 años de experiencia en este tipo de tecnologías. Bienvenido Mario. Muchas gracias Juan Enrique y muchas gracias a Seguros Mundial por invitarnos y por permitirnos formar parte de este importante proyecto de transformación. Me alegra muchísimo. Bueno, háblanos un poco más de Office 365. Queremos conocer muchos más detalles de esta nueva y poderosa herramienta. Bueno, Office 365 es la evolución que Microsoft ha tenido sobre sus herramientas clásicas que todos conocemos, de Word, Excel, lo que ha sido el Office tradicional. Que cuando vino toda esta transformación hacia la nube, decidieron convertirlo en algo muchísimo más grande y que permita mucha más agilidad y más productividad. Entonces aquí ya salieron una serie de herramientas y servicios que han permitido como renacer esa marca de Office para unos nuevos escenarios y una nueva forma de trabajar. Excelente. Ya conocemos algunos productos de Office 365, conocemos a PowerPoint, por ejemplo, conocemos a Excel. ¿Qué más nos trae Office 365? Bueno, mira, yo creo que el centro de Office 365 es la colaboración y la productividad. Cuando nosotros trabajábamos originalmente con Excel, Word, PowerPoint, trabajábamos para nosotros. Luego vinieron incorporando unas capacidades como de colaborar. Lo que hicieron con Office 365 fue completar todas estas capacidades necesarias para que la gente pueda trabajar en grupo de mejor manera. Y ahí entraron otra serie de herramientas y servicios, como es el caso de SharePoint, como es el caso de Teams, como es el caso de Planner. Y el principal de todos, yo creo que es como el que más mueve todo el trabajo, que es Outlook, que es el cliente con el que yo interactúo con el correo electrónico. Indudablemente esto nos va a llevar a ser mucho más ágiles y productivos, ¿cierto? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que Office 365 facilita la productividad por dos temas fundamentales. El primero es, por ser un servicio en la nube, Microsoft está incorporando continuamente nuevas capacidades y nuevas funcionalidades que nos van a permitir a nosotros cada vez trabajar mejor. Y el segundo es que es un servicio con unos altísimos estándares de seguridad. Entonces, nos permite que nosotros podamos colaborar de forma muy segura con nuestros colaboradores o con nuestros co-equiperos, pero también con externos, con nuestros clientes, con nuestros proveedores. Eso nos va a permitir agilizar muchísimo, muchos, muchos procesos. Muy bueno. Oye, ¿nos podrías describir un poco más los superpoderes que tiene Office 365? Sí, yo creo, no quiero sonar repetitivo, pero creo que el superpoder más grande es la capacidad de colaboración. Y ellos están, todos estos servicios de Office 365 están conformados sobre una base común que permite que haya mucha integración entre las diferentes herramientas. No solo para que yo, como usuario o como persona pueda pasar entre las diferentes tareas, utilizando la herramienta que más se adecue para esa tarea, sino que también pueda, como lo he dicho antes, colaborar con otras personas de mi equipo o con los externos. Déjame a ver si entiendo. Vamos a pasar de Gmail a Outlook. Vamos a pasar de Meet a Teams. ¿Qué ventajas vamos a tener allí? Bueno, yo creo que la principal ventaja es la integración. Office 365 lo que busca es que la transición entre tareas sea lo más natural posible. Ahorita, Teams se está convirtiendo como en el centro de control, a partir del cual yo voy haciendo la gran mayoría de las actividades. Puedo meter aplicaciones, puedo mirar mis reuniones, voy a hacer un montón de cosas, que es un poco más allá de lo que hace Meet. Yo con Meet fundamentalmente lo que hago es teleconferencia, videoconferencia. Con Teams puedo orquestar muchísimo mejor el trabajo. Entonces, va a haber unos cambios que yo creo que son muy positivos en términos de cómo yo me puedo organizar de una mejor manera y que mi trabajo fluya mucho más fácilmente. Bueno, con todo esto que nos describes, pues uno pensaría que Seguros Mundial va a residir en la nube. Es decir, que ya vamos a estar en efecto en la nube con toda la operación de nuestros servicios y obviamente con todas las herramientas en línea. Por supuesto, sí. Vamos a vivir en la nube, pero con una salvedad que yo creo que es muy importante y es que no necesariamente vamos a depender de la nube. Entonces, vamos a tener lo mejor de los dos mundos. Si bien nuestra información va a estar siempre disponible en la nube, siempre vamos a poder tener acceso a ella desde cualquier lugar por ese hecho de estar en la nube. También tenemos posibilidades de sincronización que nos permitan tener copias locales del trabajo que estemos haciendo de tal manera que si en algún momento no tenemos conexión a internet o estamos viajando o algo así por el estilo en un avión o algo, pues que podamos continuar trabajando en el momento en que nos conectemos todo se sincroniza y puede continuar, digamos, con el ritmo o con la integración que teníamos con las demás personas y con los equipos de trabajo. Claro, esa integración. Una de las cosas que me parecieron muy interesantes leyendo la documentación de Office 365 es el tema de las notificaciones. Me pareció importantísimo, sobre todo para todos los que tenemos que movernos y tenemos diferentes tareas y áreas que ver. Ese tema nos interesaría conocer un poco más. Por supuesto, con Outlook, que es como la torre de control personal que tenemos dentro de Office 365, existen diferentes mecanismos de notificación, recordatorios de citas, recordatorios de tareas que tengo pendientes. Cuando me llega un correo, un mensaje importante que tenga ciertas características, voy a recibir una notificación que me permite llevar la atención en el momento adecuado a la actividad en la que me tengo que concentrar en ese momento. Entonces, se convierte en nuestro asistente personal. Por supuesto. Outlook es, de alguna manera, el mejor asistente que podemos tener. Nos permite manejar agenda, manejar la agenda no solo la mía, sino la de mi equipo de trabajo. E inclusive con las últimas funcionalidades que tenemos de Office 365, podemos ver e intercambiar agendas de manera segura con externos. Yo puedo, por ejemplo, en lo que tradicionalmente ha sido muy complicado, que es coordinar una reunión con tres o cuatro personas de compañías diferentes, yo puedo enviar desde Outlook una citación a una reunión con una propuesta de tiempo, disponibilidad de tiempo. Y las otras personas pueden escoger cuál es el que mejor sea de Cuba, llega a un consenso y nos permite de una manera muy sencilla programar una reunión. Tenemos también, digamos, todo lo que es seguimiento de tareas. Yo puedo crear una tarea, delegarla en un tercero, en un colaborador, y poder saber el seguimiento, hacer seguimiento a esas tareas. Entonces, sí me ayuda muchísimo a organizar mi trabajo y a organizar mi interacción con los demás. Excelente, eso que nos cuentas. Una de las preocupaciones grandes que tenemos personas que hemos manejado otras herramientas y otros servicios es la compatibilidad de Office 365. ¿Qué nos cuentas acerca de eso? Bueno, Microsoft ha venido trabajando ya desde hace un tiempo importante en adoptar estándares del mercado, en garantizar que sus herramientas, sus documentos sean compatibles con lo que más se pueda. Pero adicionalmente, ha abierto muchísimo la posibilidad de ser compatible con todas las plataformas. Entonces, hoy en día, en Office 365, nosotros tenemos las aplicaciones para cualquier sistema. Ya Microsoft no es solo Windows, tenemos también para Mac, para todos los tipos de dispositivos móviles, tabletas, e incluso tenemos las versiones web de las aplicaciones que nos permiten interactuar con esos servicios de manera muy fácil y desde cualquier dispositivo. Claro, aunque con las respuestas que nos has dado, pues has respondido la pregunta que te voy a hacer. Obviamente, en cualquier parte del mundo vamos a tener acceso a nuestro Office 365. Por supuesto, pero no solo estamos conectados, sino que estamos conectados de manera muy segura. Yo creo que lo más importante que quisiera mencionar acá es que la red o la nube de Microsoft de Office 365 es quizás la nube más segura que existe en el mundo. Entonces, yo puedo estar tranquilo y confiado que me puedo estar conectando desde mi dispositivo móvil personal o desde el computador que me entrega la organización o desde un café internet en un computador público a mi información, a la colaboración que tengo con mi equipo de trabajo de una manera completamente segura. Estoy seguro que nuestros compañeros de la Vicepresidencia de Riesgos van a estar felices con eso que dices. Encantados. ¿Será complicado el cambio? El cambio, yo creo que sobre eso tenemos una serie de mitos. Cada vez la gente está más familiarizada con este tipo de herramientas. Son herramientas que son de uso muy intuitivo. Entonces, el cambio que ustedes están haciendo desde Gmail y desde Meet hacia Outlook y hacia Teams y las otras herramientas va a ser algo que va a ser muy natural. Y como lo mencionaste ahorita, la compatibilidad es algo que está garantizado. Por lo tanto, nosotros podemos saber que un documento que está hecho con Google, lo vamos a poder abrir con Google Docs, lo vamos a poder abrir desde Office 365 sin ningún problema. Los mensajes de correo se van a trasladar de manera directa, manteniendo su contenido, formato, consistencia, todo lo demás. Y como decía, el uso es muy intuitivo. Por lo tanto, pues creemos que la opción va a ser relativamente fácil. Bueno, Mario, pues muchísimas gracias por ese detalle de la información. Yo estoy seguro que para todos los mundialistas ha sido supremamente claro de lo que podemos esperar con este paso, con este gran paso que estamos dando. Realmente nos sentimos muy satisfechos, muy felices. Tenemos realmente muchas expectativas y creo que van a ser perfectamente cumplidas. Te agradecemos mucho por habernos acompañado aquí en esta pequeña entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy. Estoy completamente seguro que esta será una solución eficaz para todos los problemas rutinarios que siempre nos encontramos. Los dejo con Liliana Cruz, que nos tiene más información.